En Cristo si hay Navidad No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año El que ha dado paz, el que ha dado paz No cambies a Cristo por la banca El que ha dado paz, el que ha dado paz No cambies a Cristo por la banca En Cristo si hay Navidad El mundo te ofrece engaño En Cristo si hay Navidad El mundo te ofrece engaño No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año El que ha dado paz, el que ha dado paz No cambies a Cristo por la banca El que ha dado paz, el que ha dado paz No cambies a Cristo por la banca Te adoramos, Rey Tú eres la Navidad, Señor, en nuestras vidas No hay fiesta, no hay borrachera Nos gozamos el fin En Cristo si hay Navidad En Cristo si hay Navidad El mundo te ofrece engaño En Cristo si hay Navidad El mundo te ofrece engaño No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año El que ha dado paz, el que ha dado paz No cambies a Jesucristo por la banca El que ha dado paz, el que ha dado paz No cambies a Jesucristo por la banca En Cristo si hay Navidad En Cristo si hay Navidad Solo 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 en Cristo si hay Navidad El que ha dado en paz, el que ha dado en paz, no cambies a Cristo con la vanidad El que ha dado en paz, el que ha dado en paz, no cambies a Cristo con la vanidad Nos gozamos de ti Señor y tu pueblo levanta sus manos y te adora en Navidad Cristo es la Navidad, Aleluya Un grito de júbilo a tres, y dile no cambies No cambies a Cristo con la vanidad No cambies a Cristo con la vanidad No cambies a Cristo con la vanidad Si el que ha dado en paz, no cambies a Cristo con la vanidad 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 No cambies a Cristo con la vanidad